la belleza existe en el horror en lo trágico y en lo desafortunado el arte existe en lo feo lo desprolijo y el desorden y joker afirma esto de nuevo demuestra como la vida de un perdedor con problemas mentales puede tener arte y belleza antes que nada me gustaría mencionar que la actuación de joaquin phoenix es preciosa es simplemente extraordinaria la manera en la cual encarna un personaje tan complicado y tan reconocible joker cambia la manera de presentar a los villanos e incluso superhéroes en películas o series de televisión porque en los villanos carecemos de profundidad en una enorme cantidad de ocasiones de saber lo que les sucedió antes de ser lo que son y de los superhéroes sabemos que han pasado por momentos difíciles lo superan se tropiezan un par de veces pero al final siempre recuperan su sendero y triunfan no digo que esa sea una idea o una fórmula equivocada pero ciertamente la hemos visto lo suficiente por alguna razón me gustan más los villanos que los superhéroes en cierta forma me parecen más interesantes porque viven en conflictos morales y emocionales de manera recurrente desde siempre busqué una película que me contara algo más que solamente la crueldad de estos personajes que me mostraran el lado humano de individuos que se pervirtieron tanto que ya su personalidad original es irreconocible y sólo hay monstruosidad en sus mentes nunca encontré esa película hasta este momento si analizamos a los jokers de las películas más reconocidas sabremos que cada uno tiene una personalidad más o menos diferente el de jack nicholson es el burlón y el de hit ledger es el sociópata anarquista y no no tomar en cuenta el de jared leto porque realmente no vale la pena y ambos son extremos en sus características principales sin embargo el de joaquín phoenix une la burla con la sociopatía y el anarquismo y además agrega el conflicto mental que padece el personaje dándole una personalidad completa y realmente humana cosa que nos hace meternos en la piel del personaje y en cierta medida justificar algunas de sus acciones los memes de vivimos en una sociedad son bastante graciosos pero la película no se basa en cómo la sociedad empuja a un hombre a la locura total el enfoque está de verdad en la enfermedad mental que padece y los maltratos que sufrió durante su niñez porque si bien la sociedad influye en cómo nos comportamos no es un factor determinante ni una justificación para hacer cosas horribles es decir si vemos que unos sujetos se burlan de nosotros creo que no pensaríamos en asesinarlos y tampoco pensaríamos en vengarnos de alguien enterrándole unas tijeras en distintas partes del cuerpo y luego rematarlo estrellando su cabeza en la pared hasta convertirle en puré aunque para defender al joker cuando asesinó a los tres idiotas del comienzo hasta cierto punto podría alegarse defensa propia pero luego hubo ensañamiento hay tantos detalles hermosos en esta película que tendría que verlo un par de veces más para percibirlos o poder describirlos pero hubo uno que me sacó una sonrisa nerviosa luego del asesinato de los tres idiotas para terminar la escena decide bailar de una forma muy teatral como si estuviese terminando una presentación artística allí entra la belleza del horror ya que mencionó esa risa nerviosa que tuve pregunté a unos amigos y en la sala de cine donde estuvieron ocurrió lo mismo gente riéndose en momentos tediosos o raros y la respuesta fue sí entendamos que la risa es algo que no podemos controlar y esta película nos llega a confundir tanto en ciertas situaciones que nos reímos en momentos que no lo ameritan tal como lo hace el mismo joker cuando está escuchando el show del comediante del bar se ríe a destiempo parece ser que esa es la intención hacernos reír en momentos inadecuados tal como lo hace el joker debido a su trastorno psicológico díganme si ustedes o alguien alrededor tuvo una risa impulsiva mientras veía la película porque ya he leído a muchísima gente decir lo mismo ahora viene lo realmente importante el mensaje de la película demasiadas personas caen en decir lo mismo o miren lo que la sociedad le hace un hombre enfermo y siento que esa es una percepción equivocada de lo que se quiere transmitir tal como dije al comienzo esto no se trata de la sociedad sino de un hombre enfermo a nivel psicológico y eso es bastante explícito la película inicia y termina con alfred hablando con una psiquiatra su salud mental se ve aún más afectada cuando deja de tomar sus medicamentos ella no recibe terapia y el punto catalizador para desmoronarse por completo fue rememorar la violencia sufrida durante la niñez y que además es adoptado y le mintieron al respecto todos son elementos personales que destruirían a cualquier individuo aún en una sociedad perfecta también dirán oye pero si en la película misma hacen alusión al abandono que la sociedad hace con los enfermos mentales si en parte es así pero quien nos narra la historia es el mismo joker acaso confías en él estamos viendo todos los sucesos de la ciudad y su vida personal a través de sus ojos y si recordamos bien también tenemos sus alucinaciones como la de la vecina que aparentemente le estaba prestando atención pero todo era producto de su mente es un hombre que siempre fantaseó con una vida mejor que lleguemos a pensar que gran parte de su quiebre es por lo mala que es la sociedad es precisamente un engaño para que logremos empatizar con el personaje y una auto justificación de sus acciones y pensamientos horribles el mensaje de esta película según mi percepción es la salud mental es primordial escuchemos a las personas que padecen esta clase de enfermedades y tengamos mejores instituciones que puedan brindar una atención adecuada ah claro y el mensaje político es no dejes que tu población guarde tanto resentimiento pues si una persona desequilibrada logra canalizar esa frustración te enfrentarás a un movimiento muy peligroso antes de terminar quiero hacer una pequeña nota quienes crean que esta película puede inspirar a unos cuantos desequilibrados para realizar masacres entonces deberían censurar literalmente cualquier tipo de expresión artística porque todas pueden ser fuentes de inspiración para matar a alguien cuadros películas obras de teatro canciones poemas libros entre otros seamos responsables con lo que decimos y dejar la estupidez para cosas estúpidas continuemos para muchas personas esta película fue incómoda de ver lo cual me parece perfecto desde cuando es cómodo ver como un hombre con una vida de mierda buscando afecto y aceptación que se va deteriorando aún más de lo que está hasta el punto de matar a su propia madre y a un presentador de televisión en vivo si no sentías incomodidad creo que tienes algo malo en la cabeza en síntesis esta es la bella tragedia de un perdedor si les gustó el vídeo compartanlo denle like y suscríbanse y comenten muchas gracias por escucharme y hasta pronto